hablando tanto de Twitter, para hacerlo para hacerlo público es Alejandro Alfie y está del otro lado de la línea Alejandro Romina Mangel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Romina? Y al resto de la mesa, un placer del llamado. A ver, ¿me contás un poco cómo nace esta historia? Porque andamos todos en general confundidos y ahora en particular con este caso, con esta cuestión muchos preguntándote por qué lo hiciste y por qué decidiste hacerlo público y de esta manera. Mira, yo te digo algo por las dudas, yo estoy en Asunción de Paraguay ahora, así que si ves que la comunicación no anda bien, avísenme. Dale, 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 yo te digo. Yo en general trabajo temas que tienen que ver con el sector de las comunicaciones, medios, periodismo, es decir, mi especialidad es otra, no es esta de violencia de género y esa temática, digamos. Pero, ¿qué pasó? Yo el año pasado, a fin del año pasado, en octubre del año pasado, publiqué una nota donde contaba que Pedro Brieger había ganado un juicio a los medios públicos por 224 millones de pesos, que era la indemnización que le iban a tener que pagar por un trabajo de ocho años, y que, bueno, como era una cifra exorbitante, los abogados de los medios públicos habían apelado a la Corte Suprema para que le cambien la tasa de interés que había fijado la Cámara Labora. Bueno, yo publico esa nota, es parte del trabajo que yo hago en Clarín, ah, viste, en los periodistas gráficos publicamos tres, cuatro notas por semana, una nota más de cada día. Sí. Pero que cada nota la hacemos prolija, etc. Me llama Cecilia Guardatti. Yo con ella tenía un diálogo porque unos años antes, en 2020, la habían echado de Telam, de una manera discrecional, arbitraria, bueno, de hecho, todavía ella está en juicio con Telam por ese despido en plena pandemia. Me dice, mirá, vos publicaste la nota sobre Pedro Brieger y yo te quería contar que él acosó de mí. Y como vos estás publicando sobre este periodista, estaría bueno que sepas lo que a mí me ocurrió con él. Obviamente que yo la escuché en esos diálogos que tenemos muchas veces los periodistas con nuestras fuentes. Ella te lo cuenta, Alejandro, ella te lo cuenta en Reserva, te lo cuenta para que lo cuentes, vos en carácter de qué te lo cuentas. Ella quería que se sepa. No, ella quería que se sepa. Ok. Sí, sí, ella quería que se sepa y desde un primer momento establecimos ese vínculo. Ella quería que se sepa que Pedro Brieger la había acosado, que también había acosado a otras mujeres, y ella me incentivaba a investigar el tema. Yo le decía, mirá, Cecilia, la verdad que tremendo lo que te pasó, y lo íbamos hablando como esa relación de fuentes, viste que vos lo vas hablando a lo largo de los días. Yo muy bien no sabía qué hacer con eso todavía. Ella, ¿qué episodio te relata? En su caso particular. Mirá, ella había ido, y te lo cuento el caso de ella, porque ella de todas es la única que me habilitó a contarlo con nombre y apellido, viste que yo la puse citada en ON, entonces ese es el único caso, y te lo cuento por parte de ella. Los otros, algunos me pidieron que no diga si me lo contaban, otros eran allegados, etcétera, entonces los otros te lo voy a contar de otra manera, si surge. Bueno, ella había ido 15 años antes, en 2008, a cubrir a Túnez la gira de Cristina Kirchner, y me dice, mirá, en un momento nos avisan que va a hablar Cristina Kirchner, que va a hacer una charla con los colegas que estábamos ahí, Brieger había, me dice, yo había ido por TELAM, Brieger había ido por la TV pública. Bueno, me dice, Brieger me avisa que no puede ir a esa charla que daba Cristina Kirchner, que era la noche, y que le había pedido a ella que cuando volviera del encuentro, bueno, le pasara el audio y lo que se había conversado ahí. Imaginate que los dos eran periodistas de los medios públicos, Brieger por la TV pública, ella por la agencia TELAM. Bueno, entonces me dice que cuando volvió a su habitación, se puso a escribir el cable, la nota, y que, claro, Brieger le dice, mirá, por favor, cuando puedas, si podés, venite a mi habitación y me traes el audio y me contás un poco lo que pasó ahí. Y yo, por ejemplo, ahora estoy en una habitación de un hotel, porque cuando uno viaja, trabaja en la habitación Suele pasar, laburamos ahí, digamos, no es algo que a nadie le llamaría mucho la atención. Bueno, entonces ella va a la habitación del hotel, él, porque estaba en el mismo hotel, entonces va a la habitación. Claro, y lo que dice es que cuando entra, estaba primero, la puerta entreabierta, ingresa y estaba Brieger desnudo, recostado, en el respaldo de la cama, le hablaba, se tapaba con una sábana y se masturbaba mientras le hablaba. No imagínate eso, o sea, Cecilia, periodista, va a llevarle un audio, puerta entreabierta, entra el tipo, se está masturbando desnudo y mientras le hablaba como que no ocurriera nada. Bueno, entonces, nada, ella se fue, se dio mirada de vuelta y se fue. Esa fue la situación que le pasó a ella y me decía, mirá, después no dijo nada, después lo hablaba con las amigas, hasta que en un momento lo contó en tela. Ah, pudo hablarlo con algún jefe, pudo hablarlo ahí, y había una comisión de género, me contó, y que inclusive habían tomado el caso de ella y en un momento lo habían invitado, por ejemplo, de tela, me dieron una charla a Brieger y ellas accionaron y le quitaron la invitación, pero que no había ido mucho más allá de eso. Entonces, claro, ella se sentía como que por un lado no lo denunció judicialmente porque ella estaba, después ella se fue, era la corresponsal en España, además. Entonces, decía, bueno, el tipo tiene mucho poder acá en Argentina, viste, hacer un juicio, era como, nada, que aparte de ella ni tomaba conciencia que esto se podía denunciar, ¿no? Nada, era como un acoso sexual en su lugar de trabajo, pero... Pero lo reporta, digamos, donde cree que lo tiene que reportar y además, acá insisto, nadie puede juzgar lo que hace la víctima, digamos, ¿no? Quién se siente, no que se siente, digamos, quién es víctima de la situación, lo que hace en ese momento, la simetría de poder, digo, son todas cosas que son muy difíciles. Y tenía miedo que la cuestión y que esté en el foco, en el centro de la atención. Este, como que, bueno, como, pero me contaba que ella cada vez que podía lo ponía en tema, por ejemplo, no sé, en España, lo habían invitado a Brieger a un evento y ella se comunicaba con los organizadores, le contaba el caso de ella para que lo desinviten o incluso ella había receído acá, de hecho, ahora está acá, vino, creo, la semana pasada, a Buenos Aires, y me decía que en un bar estaba él con otras personas y cuando él se fue al baño ella fue a hablarle a las otras personas de lo que le había hecho a ella, es decir, es una temática que le volvía seguida, como que no, no estaba cerrado el tema. Y entonces cuando pasó eso, yo me había acordado que a mí me había dicho una persona que en la Universidad Belgrano varios años atrás él había tenido una situación con una secretaria y que por ese motivo él había renunciado. Entonces yo uní esas dos cosas, esto que me estaba contando Cecilia con el caso de la Universidad Belgrano y me comuniqué con la gente de la Universidad Belgrano que había estado en esa época te hablo año 94 o 95 ocurrió el hecho en la Universidad Belgrano. El que estamos hablando de Cecilia era de 2008. Entonces, bueno, empecé a investigar el caso este de la Universidad Belgrano y efectivamente logró reconstruir que él había acosado a una secretaria ahí en la Universidad Belgrano que había sido por teléfono la acosación porque él llama, la llama por teléfono pero ella llama, pide por las autoridades que no estaban y le empieza a decir una serie de groserías a una secretaria que estaba ahí trabajando ella le corta la llamada y él la sigue llamando varias veces durante el mismo día y bueno, ella habla con las autoridades estaba el decano el director de la carrera tienen que intervenir el decano y el director de la carrera de periodismo o sea que hay más gente que sabe esto bueno, te digo claro, bueno, está bien, estoy tratando un decano director de la carrera de periodismo año 94-95 y le piden la renuncia no, ahí no hubo un expediente por ejemplo hablaron con él le contaron eso y tuvo que renunciar y ella estaba atemorizada o sea que gente muy cercana a la secretaria me decía que ella por ejemplo cambiaba la rutina para ir a la facultad porque tenía miedo que él la siga y que ese miedo le duró mucho tiempo porque como él había perdido el trabajo tenía miedo que le haga algo o sea si bien ella no hizo la denuncia judicial que tomara alguna represalia tenía miedo tenía miedo de tomar alguna represalia porque como él perdió el cargo de docente en la universidad del grano porque ella informó inmediatamente a las autoridades de la facultad tenía miedo que le hiciera algo pero bueno ella tampoco hizo la denuncia judicial Ale ¿cómo estás Guido? Kareli te saluda ¿qué tal Guido? ¿cómo estás? Estamos hablando con Alejandro Alfie periodista del diario Clarín que dio a conocer en Twitter los presuntos casos de abuso que habría protagonizado Pedro Brieger periodista de internacionales Acoso ¿no? De acoso vos Ale en los hilos de Twitter que hiciste contaste bueno el caso de Cecilia el caso de la secretaria y dos o tres casos más que te pudiste informar y también contaste que te pudiste comunicar con el propio Brieger ¿no? para bueno para que hiciera su descargo y ponerlo al tanto y que él de alguna manera te contestó que iba a accionar judicialmente si esta información se publicaba porque se trataba de una calumnia ¿hablaste en las últimas horas con él cuando ya diste a conocerle la información ¿accionó judicialmente de alguna manera? Mira yo la verdad es que no volví a hablar con él es más la vez que me comuniqué que yo quise hablar fue por escrito él me dijo mira yo te respondo por escrito vos mandame lo que te me querés preguntar y yo te respondo entonces esa vez que él me respondió yo le mandé todos los casos sin los nombres tal como yo lo publiqué en Twitter ¿viste? aquella que podía publicar el nombre era con el nombre aquella que podía orientar que de quién se trataba ponía eso él yo creo que sabía quiénes eran estas cinco mujeres pero él decía que y yo de hecho le decía y previo a pasarle eso yo dije yo te voy a pasar los datos pero te pido que no tomes contacto con ninguna de las mujeres que te acusan para no revictimizarlas es decir yo te voy a consultar pero con la condición de que vos no tomes contacto con esas mujeres le dije me dijo si no te das problema yo no voy a tomar contacto con ninguna de ellas y me agrega y menos por cosas que no ocurrieron después de todo un relato respecto a que esto era para desviar la información de los hechos de inseguridad y la economía del gobierno Alejandro Natalia me decía que si yo lo publicaba me iba a denunciar a mí a mis fuentes y que nos iba a pedir que lo indemnicemos por los perjuicios de difundir acusaciones falsas de semejante gravedad y que si de todas maneras a mí me obligaban a publicarlo porque él creía que me obligaban no sé de Clarín supongamos él decía bueno que hagamos como queramos pues la verdad siempre se iba a imponer yo le dije mira la verdad que yo estoy investigando pero a mí nadie me obliga nada o sea pero no no volví con él sé que hoy él tenía una reunión con las autoridades de C5N que es donde él trabaja y que a partir de publicar esto ayer en Twitter a él lo citaron para hoy y que él lo sacaban del aire es decir en C5N tomaron la decisión de que él no siga al aire en la pantalla por ahora él es el periodista internacional de C5N de hace 8 años y lo que a mí me dicen es que estaban viendo si lo suspendían si le daban vacaciones adelantadas si lo echaban pero que en principio la decisión era que él no esté al aire en la pantalla de C5N porque esto tuvo un impacto muy fuerte dentro del lugar donde él trabaja Alejandro ¿cómo estás? Natalia Maderna te saluda Alejandro te hago una consulta quiero saber si entendí bien tu relato ¿vos le diste los nombres a Pedro Brieger de las mujeres que se pusieron en contacto con vos? no no yo lo mismo que publiqué con ese esto que te decía por ejemplo Cecilia Guardati me habilitaba a dar el nombre bueno Cecilia se lo di de la secretaria de la Universidad Belgrano era una secretaria de la Universidad Belgrano en el año 94-95 dice que pasó tal cosa es decir lo mismo que yo publiqué es lo que antes de publicarlo se lo mandé a él con ese requisito de que él no tomara contacto ahora Alejandro ¿qué es lo que hace que vos lo publiques? porque hablábamos recién del debate que se dio bueno a mí me hicieron medio parcha en Twitter diciendo bueno porque si se sabía porque este era medio un secreto a voces uno no lo denunciaba y en general digamos uno no denuncia porque estos son delitos de acción privada que la víctima hasta que la víctima no lo decide cuándo cómo dónde y si tiene ganas de hacerlo por lo que significa pasar por una situación como esta uno no puede salir a denunciarlo ¿qué es lo que hizo que vos salgas a contarlo? digamos no sé si tenés el ok más allá de dar el nombre de Cecilia si lo hablaste con las supuestas víctimas si sabían que lo ibas a dar a conocer si te pidieron que lo hicieras digo porque la amenaza que él te hace no lo quiero decir amenaza pero él te dice bueno voy a accionar judicialmente lo podría hacer digamos entiendo también que vos venís laburando hace mucho y que sabés cómo cubrirte de esto debés tener también cómo digamos cómo responder digo no lo sé eso me generaba dudas y quería preguntártelo mira cuando yo reconstruía cada caso con todas las personas ya sea con la víctima los allegados las personas muy cercanas etcétera con todos acordamos la publicación y en muchos de esos casos también el contenido de la publicación por ejemplo había un caso que me decía por favor antes de publicar algo mandame exactamente lo que vos vas a publicar y yo la verdad es que se lo mandaba en el caso que tenía que ver con esa persona y me corregía me decía mira esto por favor no ponga esta palabra pon esta otra etcétera que es algo que uno yo no lo hago habitualmente yo en realidad cuando publico una nota no 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 está claro está claro uno hace la entrevista la publica y listo pero acá como yo nunca publiqué algo sobre este tema no pero digo especulo en el caso de que accionen claro que accionen judicialmente contra vos y estarían dispuestas digamos vamos a respaldar directamente en sede judicial con su nombre el testimonio que estás dando bueno como te decía recién en este caso de Cecilia Guaratti ella me dijo mi nombre en ONN aparte las declaraciones de ella están en ONN es la única que está en ONN y las otras uno se puede acercar por ejemplo si vos decís la columnista de género que tenía en el programa de Radio 10 en 2019 no es muy complicado pero bueno ella me habilitó a poner esa terminología está bien pero está está bien alguien cercano me dice bueno citémosla de esta manera entonces hay casos que uno puede identificar más cercano y otros con más distancia cada uno de esos fue todo un trabajo con la fuente con la gente cercana etcétera pero cada caso está muy cuidado en ese sentido ojo yo entiendo que después una vez que se publica no sé cómo es la reacción de ellas y en ese sentido sí te tengo que decir que yo una vez que lo publiqué que fue ayer yo hoy a la mañana viajé a Asunción con lo cual tampoco es que digamos yo nada publiqué respondí consultas que me hicieron y me vine pues yo sigo con mi trabajo estoy cubriendo un congreso de telecomunicaciones clarinas cubrirlo o sea que es mi especialidad esos temas pero igual me dijeron una de las chicas me contó que armaron un grupo donde están analizando entre varias qué hacer porque cuando lo publiqué surgieron muchos otros casos de mujeres que habían pasado por situaciones de acoso de Pedro Brieger y armaron un grupo que están viendo entonces cómo accionan entre todas ellas esto me contaban que anoche hicieron un encuentro o lo iban a hacer no sé finalmente cómo pero iban a hacer un encuentro entre estas mujeres para ver cómo cómo seguía yo como periodista nada publiqué esto y después es algo que me excede como te decía bueno cómo siguen las mujeres que fueron acosadas y que quieren hacer algo que continúa este o el lugar donde trabaja que ya lo lo sacaron del aire a Brieger pero ya después todo eso es como algo que me excede uno yo soy periodista de gráfica está claro pero está bien pero no sos ajeno que le pusiste le pusiste el nombre digamos algo que ya venía sonando hace tiempo como un rumor digamos como un rumor y vos lo lo relataste como casos como casos concretos bueno hay que ver cómo cómo sigue esta historia Alejandro te mando un abrazo muchísimas gracias Alejandro Alfie periodista gracias a vos y a toda la mesa dale te mandamos un abrazo bueno me parece Maderna que esto recién arranca esto es no pasa no pasa no pasa hasta que empieza a pasar si